68 nuevos casos por infección de coronavirus detectados a través de PCR en Castilla-La Mancha la última jornada. Trece de ellos en Guadalajara, con una importante subida de 10 casos para un total de 1.345 en la provincia. En Guadalajara siguen 12 personas hospitalizadas por la enfermedad por tercer día consecutivo y en la UCI permanece una persona al igual que los últimos días. En Castilla-La Mancha son un total de 82 las personas hospitalizadas. El número de altas epidemiológicas en Guadalajara sube a las 476. Una más y nuevamente en el día de ayer no se han producido decesos en la provincia y tres en toda la región. 239 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuentan con algún positivo por coronavirus. De estos centros, 38 están en la provincia de Guadalajara.